De seguro en muchas ocasiones hemos escuchado relatos, historias de fenómenos paranormales, objetos o casas embrujadas, pero alguna vez escucharon de un pueblo embrujado. El resguardo bichubara que se encuentra en el municipio de Pueblo Rico, al occidente del departamento de Risaralda en Colombia, viene pasando por unos días un poco espeluznantes. Las teorías nos llevan a que hace unos 10 días aproximadamente o quizás un poco más, una niña de 12 años decidió lamentablemente ya no continuar en este mundo y de acuerdo a los líderes indígenas y habitantes del resguardo, desde ese momento han estado experimentando eventos paranormales que mantiene a los miembros de la comunidad al borde de la emergencia alimentaria confinados en una especie de salón ya que no quieren ver o sentir la presencia del fantasma de la niña. Este espíritu se presenta de diferentes maneras, en las fincas o incluso en las casas. Rosendo Queregama, líder de la comunidad bichubara, confirmó que luego del fallecimiento de la niña no han podido descansar, todos los guardias se encuentran vigilando, incluso la guardia indígena de Chocó que son familiares del pueblo. En 28 años de la comunidad que lleva en el lugar, cuando alguien muere, nunca se ha aparecido de esta manera. El muerto que apareció como una cara como negro y los ojos como blanco y los pelos como pachurrados hacia arriba. Nunca, nunca en la vida, nosotros siempre durante 28 años que vivimos nosotros en la comunidad, nunca cuando persona se muere, nunca nos aparece así. Tal es el miedo que la comunidad no ha salido a recoger los alimentos, son 520 personas que se encuentran escondidas, piden la intervención de las autoridades, aunque siendo sinceros, personalmente no veo como podrían ayudar, quizás en el apoyo con los alimentos. Por el momento no hay nueva información con este caso, ¿será la presencia de un fantasma? La verdad que este caso me hizo recordar mucho al pueblo indígena en la selva peruana quienes afirmaban que unos seres extraños los atacaban por las noches y no los dejaban dormir, tanto así que pidieron ayuda a las fuerzas militares para que vean el caso. Lo sucedido en Colombia sería algo parecido pero relacionado a lo paranormal. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden dejar su comentario y como siempre cualquier novedad les estaré informando. Gracias. 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 Gracias.